¡Sueña! ¡El sabor es serio! ¡El papá sabor! La chiva se llama ONSANA Venteiftingos El chivo me dice mejor Tengo chivo, el chivo quiere mujer Es chivo, el chivo quiere mujer El Chivo quiere mujer El Chivo quiere mujer El Chivo, te callo, te callo con los tachos El Chivo me diceme El Chivo me diceme Es mucho cuidado, tiene el bello es un público de Tirovico, Tirovico, Tirovico. Tirovico, Tirovico, mira que baila el tiro, mira que baila el tiro, mira que baila el tiro. Tirovico, Tirovico me dice me, Tirovico me dice me, Tirovico me dice me. Tirovico, no quiere me congelar Tirovico. Sabor estero, volumen 28 Sabor estero, volumen 29 El chivo me dice que 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 el El chivo se llama Matuto, y la chiva, y la chiva, y la chiva se llama Rosario En el rayo, el chivo me dice me, el chivo me dice me El chivo de serio, el papá sabor